Los tatuajes son más baratos. Aquí no cobran mil pavos ni 500. Que muchos presos se hacen tatuajes en la cárcel ya se sabía, pero gracias a este vídeo conocemos los detalles. Y a rellenar, que es lo que le falta. En otro de los vídeos grabados por los presos se les ve preparando cócteles de medicamentos. Se trataría de fármacos de uso interno que se desvían al tráfico clandestino de la cárcel. Es el centro de Monterroso, en Lugo. Bueno, papá, esto es para que la gente se la cose. Corte el molotov, esto es para que ustedes se lo gocen. Instituciones penitenciarias niega que se trate de droga y asegura que son medicamentos pautados a los internos dentro del centro. Que se vea el puto gimnasio, ahí, ahí. Esto es el gimnasio. Esto es el gimnasio que hay aquí en el mundo. Los presos también critican en los vídeos subidos a las redes sociales la falta de talleres ocupacionales de la prisión. Los siete presos que aparecen en los vídeos han sido expedientados. Instituciones penitenciarias también investiga la responsabilidad de los funcionarios, puesto que el teléfono móvil y las máquinas caseras para hacer los tatuajes son objetos prohibidos en las cárceles. Los sindicatos de funcionarios de prisiones no han querido hacer declaraciones. Gracias.